Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a poner a prueba a Maisie. ¿Estará a la altura del resto de francotiradores? ¿Llegará para quedarse en el meta? Pues vamos a responder a todas esas preguntas. Así que déjate un like que comenzamos. Pero antes de comenzar con los enfrentamientos, tenemos que ver cuáles son su Star Power y su gadget para saber cuáles son las mejores para cada situación. Vamos a ver primero esas Star Power. Precisión precisa. El disparo básico hará un 10% más si golpeas al máximo rango. Temblores. Con esta Star Power, cuando impactes a un enemigo con tu super, lo vas a ralentizar durante 2 segundos. Para mi gusto, esta es para cuando vas a tener enfrentamientos cuerpo a cuerpo y esta para cuando vas a estar a rango, ya que si llegas al máximo le harías un pelín más de daño. Ojito con los gadgets que son bastante interesantes. El primero, pegas un bote hacia atrás. Y estuneas a todos los enemigos que tengas en esa zona. Y el segundo gadget está bastante interesante y es que te carga un básico rápidamente y haces un 30% de la salud que le queda al enemigo como daño. Wow, 5491. Y por último, tiro de élite es la categoría de Macy. Así que vamos a enfrentarla contra todos los tiro de élite del juego. A ver qué tan buena es. Pero si no tengo amigos, si no tengo a nadie, ¿cómo lo grabo? Soba, soba, ¿cómo que no tenéis a nadie? Tranquilo, papá. Acá está Tío Twenty para ayudarte. Muchísimas gracias, Twenty, por ofrecerte. Vamos a mostrar a esta gente qué tal es esta nueva brawler. Gracias por la invitación. Espero que te sirva mi ayuda. Yo estoy acá para lo que necesites. Bueno, primer enfrentamiento contra Piper. Yo creo que puedo ganar, pero ¿te has dado cuenta de que el básico empieza muy, muy lento? Creo que los vas a poder esquivar muy fácil. Mira, mira, mira. Sí, yo creo que entre francotiradores Macy no va a destacar tanto. Ya después contra otros brawler puede que esté bastante rota, pero por ahora no me convence. No, mira, mira. Es que no te voy a dar... ¡Oh! Bueno, bueno. Me daño, ¿eh? Tienes que predecir muy bien. ¡Uy, bueno! Casi, 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 casi que me escapo, ¿eh? Yo que tengo la Star Power de los pastos y no la estoy usando. Ah, muy bien. Espera, espera, espera. Ahí te doy, ¿eh? Ahí te doy. Toma. Bueno, tenés ninguna Star Power de pastos, ¿eh? Te quiero ver afuera. ¡Uh! Sí, sí, mete, mete. ¡Uh! Vale, vale, vale. Ya no me queda engancha. Me queda uno, me queda uno. ¡Uf! Pero es súper lento al principio. Sí, sí, sí. Estoy viendo que estás sufriendo. Nada, imposible. ¡Uh! ¡Uf! Podemos estar acá 20 minutos. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Me acerco, me acerco, me acerco. ¡Uy! ¡No! Eso es malísimo. No me lo creo. Sí, ahora sí. ¡Uf! ¡Pum! ¡Dios, la supe! Contra Piper no es que haya ido muy mal, pero creo que, como bien dices, contra francotiradores no va a ser su target. Creo que no va a ser un francotirador muy fuerte. Vamos a probar contra Brock, pero Brock es de los más tope, ¿eh? Hace muchísimo daño y, madre mía, el pedazo de skin te ha puesto, ¿eh? No, no, terrible. La skin esta está buenísima. Pero ojo porque la verdad es que no es tan lento como parece. El tema es que como arranca muy lento te deja esa sensación. ¡Oh, mira! Mira, 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 no, 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 no tengo tanto tiempo para esquivarlo como parece. Cuando te enfoca, te enfoca, ¿no? Uy, madre mía, el gadget este hay que aprender a usarlo, ¿eh? Bueno, el gadget todo va. ¡No! ¡Uy, muy buena! ¡Uy, bueno, espera, espera! ¡Oh, bueno! ¿Qué pasó? Pero no era malo. Madre mía, ahora sí, ¿eh? Es que hace muchísimo, muchísimo daño. Nah, esto... Yo creo que sí que puede tener su lugar, ¿eh? Sí, puede ser. Es que contra francotiradores, ahora que vemos el daño que hace, ahí puede estar el títer. Vale, ahora hay que tirarle... Ah, no me quedan gadgets, ¿eh? Bueno, bueno. A ver, a ver. ¡Oh, déjame respirar, Soba! No, es que esto carga básico rápido, ¿eh? Es que es lo que estoy viendo. Yo te tiro cuatro tiros más, más. Encima atraviesa mucho, wow. No, no, la es súper brutal, ¿eh? Vale, y el gadget es que hay que aprender a usarlo, ¿eh? Porque se va como para el lado contrario al que le apuntas. ¡Uf! ¡Uy! Ahora sí. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! Vale, tienes como que predecir mucho el movimiento del enemigo, si no, F, no consigues hacer nada. Y a ver, voy a intentar una cosa. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? Me muestro, me muestro. Por el fin del vídeo, ¿eh? ¡Oh! Mira, puedo saltar para la... Puedo saltar hacia ti, pero tengo que apuntar hacia abajo. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado sacarle valor a ese gadget. Uy, ya me está matando con la abeja. ¡No! 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 ¡Qué malo que estoy! ¡No! ¡No! Pero mira el daño que hace, es brutal. Bueno, vale, contra Bea ha perdido, ¿eh? Bueno, contra Bea la verdad que he sufrido un montón. Creo que como es antitan que tiene ese pedazo de daño con el segundo básico, lo ha reventado, pero... Vamos a probar por último contra Mandy, que tiene muchísimo, muchísimo rango. Y ya yo creo que se queda bastante claro que sí que va a poder funcionar, pero no es un francotirador al uso. Tiene algo diferente. Sí, 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 totalmente. Me gusta, me gusta que sea tan original. Sí, porque contra Bea por ahí, como te viene bien acercarte, ya es otra cosa, ¿no? Pero con francotiradores convencionales sí es verdad que no te gusta. Pero mira, claro, o sea, a ti te interesa contra francotiradores acercarte, porque si no... Y es raro eso. Sí, es... Eso es un poco contraproducente. A ver, ya va a hacer una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha quedado raro? Ah, no, que habías cargado un gadget o algo. Mira esto, mira esto. Oh, no, no, esa estrategia no me gusta. No, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Uf, el gadget... ¡Uh! ¡No! El más chico te iba a dar. No, buenísima, buenísima, buenísima. Vale, voy a intentar acercarme porque esto... Está claro que le interesa acercarse claramente, ¿eh? Es el francotirador. ¡Uh! Bueno, bueno, me estás reventando, ¿no? Te me va a botar la tortilla. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Me ha ganado! Soba, GG, muchas gracias por invitarme. Y gente, suscríbete al canal de Soba. Muchísimas gracias a ti por pasarte, por echarme una mano para grabar esto y ver un poco cómo va a estar Maisie. La verdad que todavía falta verla en un 3 vs 3. Yo creo que sacaremos más conclusiones cuando salga. Pero, como francotirador, como francotirador le falta un poquito, ¿no? Porque creo que se va a poder esquivar fácil, aunque como bien decías, hay algunos momentos en los que como se acelera muy rápido una vez que disparas, una vez que ya sale el proyectil, pues sí que podrías impactar si lees bien el movimiento del enemigo. Así que, bueno, habrá que analizarlo un poquito más. Muchas gracias, Twenty, y nos vemos en otra. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Hemos tenido un invitado increíble. La verdad que me lo he pasado muy bien grabando con él y hablando con él. Es la primera vez que aparece aquí en el canal, así que la verdad que estoy bastante agradecido. Dicho esto, gente, estoy haciendo alguna prueba para traer los sneak peek de forma diferente al resto de canales. Y, bueno, esta es simplemente una prueba, pero prometo que va a ir mejorando. Así que nos vemos en un próximo vídeo y, ya sabes, un pedazo de like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.